Música Música La dieta pisaré Y a mi madre partiré Música Dale, partí a Mulan A Mulan, que también muera Mulan Pisar la grieta Música 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 Por fin La esperada parte 2 del adivinar Challenge Mientras esperamos a Mulan Que traiga las imágenes Ahí les dejo mi Instagram Y mi Twitter El Challenge básicamente consiste en tener que adivinar Imágenes, siluetas de personajes Famosos, y nosotros lo vamos a tener que adivinar Dependiendo de como sea la silueta Y como lo interpretemos El fornillo pulsaré Y a Tiago quebraré Una fácil Empezamos con una fácil Dale, una fácil Ok Primero se la muestro a la gente Ok Ya la vi No, no viste nada No, te lo estoy viendo por el coso de la cámara Ah, tramposo Estamos ready Muéstranos Gohan Ah, fue como un punto para los dos, ¿no? Bueno, sí Eso ya sabía que tenía pero no me salía y me iba a decir Goku, nada que ver Goku de niño, viste nada que ver Empezamos con una fácil, Gohan Bueno, un punto para los dos porque fue a la par Claro Tardame mucho igual Tardame mucho igual porque, no Yo como que le di a Chao No, 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 igual bastante rápido Bastante rápido Cuando vi el sombrero y la cola me di cuenta que era Gohan Vamos con la otra Mulan Dale, apurete Y por la posición Y por la posición Y por la posición La imagen creo que también va a estar en la pantalla. Y la imagen también va a estar en la pantalla. La siguiente. Imagen. WTF? Que carajo? No van a deslizar. Porque si deslizan el celular se cambia. Pero parece... ¿Eh? Yo nunca... No, yo esta serie no la vi. Piensen, piensen. Estuvo bien, Thiago, en pensar series donde hay un auto. Si. La Monción Foster por homogos homogonorios. No se que es... KND, los chicos del barrio? No. No tienen un tutu, tienen un árbol. Sinceramente estoy bastante perdido. Bastante, de hecho. Por el auto, más que nada. Si fuera la silueta sola... Yo también. Eh... Oh, 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 oh. Eh, eh, Scooby-Doo, Scooby-Doo, Scooby-Doo. La combi de Scooby-Doo. Si. No se como la adivine. Pero la adivine. Fue buena. La verdad que fue bastante buena. Esa fue bastante buena y nos complicó muchísimo, porque no la pudiéramos adivinar. Era el primero. No, pero fue en autos nomás. Pensaste en autos? En series con autos. ¿Listo? Si. Toma. Esperate, es... Estoy tan cerca. No. No. Hoy no, esperate. Esto es... ¿Lo conozco yo? Dios, esperá. ¿Yo lo conozco? Si. Ay, que no me sale. Pista, pista. Esperá. No, pista, no. Esperá, esperá. Ah. Tiene dos hijos. Ah, el papá de Dexter. No. Quería volver al papá de Dexter pelado. Casi todos tienen dos hijos. No, esperá. Que esto es fácil, pero no me sale. Tiene dos hijos. Si, ya sé que tiene dos hijos. Vaya, metes un dibujo. Uno de sus hijos tiene un amigo. Que es gordito. El papá de Kek Budowski. Si. Doble de riesgo. Medio doble de riesgo. Ya la voy yo. Vamos, como tres a uno vas a perder. Es que yo me sabía. Ya perdiste. Ya me perdiste. Ya me perdiste. Como siempre. Una fácil, más o menos. Vamos, una fácil. Fácil, fácil, una fácil. Yo voy a esperar tres segundos. Una fácil. Bien, voy a contar hasta tres. Y después las digo. Bueno. ¡Chase! Mulan. Ahí, ven. Sí. ¡Bien! Mulan. Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. ¡Pizza! ¡Pizza! ¡Buena! ¡Pizza! ¡Ay! Es que ya no me sabía el nombre completo. Iba a decir pizza. Y ya el Steve. El Steve no me dio a saber. ¡Pizza! 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 ¡Ed! ¡Ed! ¡Ed y Eddy! Con un chicle. Con un chicle. ¿Era? Yo la miraba. Yo la miraba. O sea, la adiviné más que nada por la parte de la cabeza. Básicamente. Pero no sé si era Ed, ¿no? Sí, Ed. ¿Eddy era el chiquito? Sí, perfecto. ¡No! Ed. ¡Ah! Era Ed pero con doble D. No, es Ed. Porque es Ed con una sola D. Ed con doble D. Es Ed. Y Eddy. No te compliques, es Ed. Con el gorrito. Es Ed. No, es Ed y Eddy. Sí, porque lo busqué. Sí, porque lo busqué. Es Ed y Eddy. Es Ed. Es Ed y Odo. No, es Ed, 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 Ed. El tornillo. Let tengo algo… ¡A ver si descubren esa! ¡A ver, ¿esa? Uy, no, esa! ¡Sí, sí, sí! Sí, 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 sí! Bú, bu, 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 bu. ¡Si os Smith lereibt. ¡Sí! ¡Pero hay algo más! ¡Bú, con él! ¡Con él! ¡Con él! ¡¡¡Mike Wazowski! ¡Sí! ¡No me sabia! A ver, la siguiente, vamos con la siguiente. Esa un poco más, compi. ¡Bolsobeli! ¿Eh? ¿Bolsobeli? 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 El cinturón de tío Grampa Bien ¡A ver, yo no miro, tío Grampa! Yo no miro, tío Grampa Van 3 a 3 4 a 4, creo No, 4 a 3 Me parece que Tomás adivinó una más, ¿no? No, 4 a 3 4 a 3 4 a 3, ¿no? 4 a 3, sí, vamos 4 a 3, creo Y si no, lo van a estar viendo en la pantalla Y nosotros nos vamos a estar equivocando La siguiente, ¡ya! ¡Ah, ah, ah! ¡Papaleta! ¡Papaleta! ¡Oh, oh, oh! ¡My bitch! ¡Ay, mira! Yo no me acuerdo de esa Era tu bebé bitch Otra rápida fast Otra rápida fast ¡Go! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me salí! ¡No! ¡No! ¡Ay, no me acuerdo! ¡Yo tampoco! ¡Ay, me acuerdo el nombre! Pero lo tengo ahí en el ojo Está en ese ojo Está ahí el nombre ¡No me sale! ¡Chico bestia! ¡Chico! ¡Ah, para, se frenó justito! Cuando dijiste chico bestia Bueno, ahí está ¡Chico bestia! Se frenó cuando dijo chico bestia Pero de todas formas es... Bueno, chico bestia No me sale ¡Chico bestia! ¡Oh, bitch! ¡Va 5, 4! ¡Me lo dio vuelta! ¡Me lo dio! ¡Maldito! ¡Me lo diste vuelta! ¡Cayó! ¡Chico bestia! ¡Chico bestia! ¿Podrán adivinar uno al revés? ¿Uno al revés? ¡Sí! ¿What? Te lo muestro al revés A ver... ¡Patricio! ¡Hala mamá! Ya lo había visto ¡Sí! ¡Ése es el que vio! ¡Ése es el que vio hoy! ¡Sí! ¡No! ¡El que vio hoy fue el que cuando se pasé! ¡Al martes! ¡No lo pude ni ver! ¡Ése es patricio! ¡Porque tenía la forma! ¡Qué tránsula! ¡Ese no valió porque lo viste! ¡Otro al revés! ¡Al revés! ¡Ah! ¡El de Cossel! ¡Ay! ¡Cómo el este! ¡Perry! ¡Perry el lorito rinco! ¡Sí! 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 Es que yo sabía quién era pero no me dio tiempo y por qué no me acuerdo ¡No mire esa mierda! Se te está cortando la cabeza ahí ¡Vualá! ¡Crash! ¡Crash! ¡Ah! 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 ¡Vamos con el siguiente! ¡Clin! ¡Clin! ¡Ay! ¡Shit! ¡Ven! ¡Ah! ¡Wow! ¡Con 7 a 6! Voy ganando ¡7 a 6! Si no nos confundimos es 7 a 6 Si no nos confundimos vamos 7 a 6 ¡Vamos! ¡Prosigue! ¡Pluh, pluh! ¡La princesa! ¡Grumosa! ¡No! ¡La princesa! ¡Rosalinda! ¡Tú ser princesa! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Te cagé! ¡Ahora! ¡Ahora exorcizate! ¡Te bautizo como Rosalinda! ¡8 a 6! ¡8 a 7! ¡8 a 7! ¡Ya me quieren robar uno también! ¡8 a 7! ¡Demasiado con Rosalinda! ¡8 a 7! ¡Prepárate! ¡8 a 7! ¡Esperá que lo hago! ¡Hula a 7! ¡Hula a 7! ¡Hula a 8! ¡Hula a 8! ¡Lo tiraste para él! ¡Hula a 7! 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 por ahi muy bien eres un chiquete no puedes volar otro hielo uy perdon vos a ver que dice su bitacora hola vengo en son de paz y quiero que le den like a este video interesante a ver dale perfecto esta no no lo se no la ardilla de ice back la ardilla se llama ardilla no se como se llama pero es la ardilla de la era en realidad no es una ardilla tiene un nombre si tiene un nombre no es ardilla es otra especie es otra especie rara pero la adivine 9 a 8 de hecho tiene un nombre pero no me acuerdo cual es creo que vamos 8 a 8 no vos 9 a 8 vamos 8 a 8 no vos yo adivino dale la otra siguiente siguiente mulan vamos 8 a 8 no vos dale 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 mulan dale dale vamos 9 a 8 no vos dale 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 a ver que hago anda al zoom anda al zoom anda al zoom que hago venia el zoom con nosotros Vamos con la siguiente Go ¿Qué? Popó, Popa Algo sigue, ¿no? Mister Popó, es lo mismo Dijo Popa No, 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 se lo regalo a él Como buen hermano Voy a ser sincero 10, 11, 11, 10 Voy a ser buen hermano Se lo regalo al de Mister Popó Si Robles adivina Quedaría un empate, ya no hay más imágenes Pero voy a buscar una y la voy a hacer re difícil No, no imágenes No tenés que tirar 3 pistas de un personaje Que vos pienses y si nosotros lo tenemos que adivinar Buenísimo ¿Es al revés? Es así Es la más difícil Es la más difícil para mí De las imágenes que tienen forma Porque tiene forma, es una forma muy Es de Dragon Ball Sí, pero tiene una forma muy rara Por eso El que yo pensaba no es El que tiene las orejas así ¿Puedo ser uno de Freezer? ¿Puedo ser uno de Freezer? El que yo pensaba no es No El que yo pensaba no es Es muy difícil este Si no pasamos y ponemos el desempate Díganlo yo Voy a hacer lo que quiere ¿Qué? Voy a hacer lo que quiere Hasta con Goku puede hacer lo que quiere Es el rey de todo el mundo Pero no No, yo sé El que puede destruir todos los planetas El que sí es amigo de Goku Y él ya lo dijo No, pero no se llama así Pero no se llama así Y en realidad se llama así No ¿Cómo no? El rey del todo No, no se llama El rey del todo Dragon Ball El rey del todo Me llamo Hola Hola rey del todo Yo Soy todo Cuando nos olvidamos del rey del todo Y hacemos dos adivinanzas Dos adivinanzas Nos olvidamos del rey del todo Se puede estirar mucho Jake, el perro Es trampa eso, bludo Apenas lo dijo Pero él pensó en algo que se pueda estirar Y sí, yo también Estás arruinando mi Swiss Tishfish Nada, arruina mi Swiss Tishfish Bueno Tiene una gorra marrón Una gorra marrón Tiene Una esposa Tiene Una Casa Y Pará Tiene una casa En el medio de la nada Y Mira tele Le gusta mucho ¡Justo! 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 El dueño de Coraje El perro guardia Pensá otra Porque este algo por ahí No se ha acordado mucho De ese dibujito Así que otra Bueno, la última decisiva La última decisiva La dos osoba Es inteligente Es inteligente Tiene un laboratorio Laboratorio de Lekker No, viste Yo sabía que iban a decir eso Es un científico ¡Cerebro! No, es un científico Que hizo un invento Con la sustancia Con la sustancia Y el kiss ¡Profesor Utonio! ¡Aaah! Pará, pero él no Tiene dos dientes Grandes 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 No Tiene una remera rosa ¡Tiene una remera rosa! Soy buenísimo ¿Cómo Timmy Turner? ¿Por qué sabe lo que yo sé? ¿Cómo Timmy Turner? ¿Cómo Tomo Turner? Con este se va todo Con este Esta es la decisiva No hay nada No hay nada No hay nada Ya no hay esperanza No hay caramelos Para los perditoris Vive donde hace mucho frío Vive donde hace mucho frío Sí Es amigo de los pingüinos Y lo adivinó Tiago ¡Listo! ¡Perdiste por aquí! ¡No! Yo adiviné como Tres malditas ratas Piensa en uno Para los suscriptores Y así me despido ¡Se pueden suscribir! Que estamos cerca De los cuatro millones Así que apreten rápido El botón de suscribirse Y les dejo las pistas Es rojo Pelea Y tiene una espada ¡Suscríbete al canal!